Hay momentos en que quieres salir de la rutina y despejarla un poco Vacilar, no sé, compartir un rato agradable con tu gente Es matemático in the beat now, en complicidad con el AP Hoy esta noche es legalized, así que listen to my baby Alright, I'm already pa'l party tonight Quiero ver a la people so high, porque esta noche todo es legal Alright, that's right, I'm already pa'l party tonight Quiero ver a la people so high, porque esta noche todo es legal Alright, hoy tengo ganas de salir a tomar algo Porque de pana tengo tiempo que no salgo Soltar amarras con mami, irme de farra, llegarme a la barra Por olvidar todos los tragos amargos Me dijeron que hoy había Lady Night Me pongo algo sencillo pero voy con style Le saco unas twice, después que estoy high Alright, estamos ready, así que bye bye Yo, hay buen ambiente, la musiquita está buena Hay tanta gente que parece una verbena Suena, mira como baila la nena Juega, vamos que la pista está llena Estamos en falla, con un buen feeling Bien chillin' high, ya this is for real Y esto es pa' amanecer, no te me hagas el wheel Y que aquí vamos a beber hasta que vomite la billy Alright, I'm already pa'l party tonight Quiero ver a la people so high, porque esta noche todo es legal Alright, alright, that's right Hip-hop, yeah, hay buena vibra in the air Y en Venezuela está y la se forma donde sea Yeah, aquí seguimos en la brea Y al que no le guste, que aguante su pea Tú es como un after, la gente de todos los colores La gente de todos los contrastes Pues mala mía, ya tú si no te llegaste Yo no quería, pero hoy viene la de Jagermeister Alright, I'm already pa'l party tonight Quiero ver a la people so high, porque esta noche todo es legal Alright, that's right, I'm already pa'l party tonight Quiero ver a la people so high, porque esta noche todo es legal Life, alright, que vive el hip-hop La noche está bonita, todo very fine, cada quien con su jevita Toma una foto, que sigue el alboroto Y brindemos con la izquierda, pa' que se repita I'm sorry, no te preocupes por la hora que esto está tomado Así que don't worry, esto va viento en popa Están chocando la copa, sudando la ropa Descargando la nota con flowy Poriste el team de Apache y los friend man Activo compi que por ahí cargo el Hoffman Somos un combo pasándola de la merma De aquí vamos a salir más locos que Dennis Rodman Bondi El que armen otro alfa blondi Y al bastender, dile que nos sirva otra rondi Nos fuimos con la sonrisa de Stevie Wonder Y mañana una sobrita pa'l ratón del Sunday Yeah, muy buena vibra in the air Así que zumba y guapea Que aquí se forma un desea Vamos allá Yeah, muy buena vibra in the air Así que zumba y guapea Que aquí se forma un desea Vamos allá All right, daba really pa'l party tonight Quiero ver a la people so high Porque esta noche todo es legal, like All right, that's right Daba really pa'l party tonight Quiero ver a la people so high Porque esta noche todo es legal, like All right